¡Los de Magalés! No sabía que estaba haciendo el audio auricular. Él está ahí con el auricular. Buenísimo. El texto, yo lo voy a hacer también. No, no. Está mucho mejor, eh? Sí, está bien. ¿Cómo acordás? Muy bien, eh? Mucho cobro. Queda así. Se te mete por ahí. No, no.